Es un sueño y habitualmente uno no quiere despertar de los sueños. Y en este sentido, el hecho de hacer realidad esto, es un momento histórico esto, porque hoy día es una provincia, un territorio que se transforma en región y eso es una lucha de muchos años. Quiero felicitar a la sociedad civil que se organizó, a Eres Fuente, saludar con mucho cariño a todos los actores, alcaldes, concejales que estuvimos trabajando, por lo tanto, los que trabajaron con mucha fuerza y con una mirada de unión y de proyección y de futuro, sin lugar a dudas, y llevaron este proceso, fueron los dos senadores, tanto Víctor Pérez Varela como Felipe Arboe. Los felicito, yo realmente, esa es la esencia del país que quiero y que me interesa en Chile. No importan las diferencias políticas, lo que importa es la mirada conjunta, la mirada de futuro, la capacidad de ponernos de acuerdo, pese a nuestras diferencias. En este sentido, esta es la creación de una región, que no solamente se crea una región, sino que es un conjunto de voluntades de una unión que va más allá, que va más allá de su historia y que va más allá de un territorio. Contento, feliz y solo quiero esperar que ahora viene la instalación, con todas las incomodidades que trae una instalación, pero esa instalación es nuestra región y es nuestro territorio y nuestro espacio.